18 de junio, 1 de la tarde, cuando estamos en plena sesión de la Asamblea Nacional, recibo la información que en la frontera de Puerto Santander de Táchira tenemos el saldo de 12 fallecidos, asesinados, productos de enfrentamiento entre grupos irregulares que hemos venido denunciando desde hace tiempo de esta Asamblea Nacional. Hay más de 20 heridos de balas y vemos que los cuerpos de seguridad no actúan, no actúan con fuerza como lo establece nuestra Constitución y sus leyes para combatir estos grupos irregulares que operan en toda la frontera de Venezuela y en este caso se refiere a la frontera de Táchira donde está esa gran cantidad de personas asesinadas.